En esta restauración veremos cómo identificar los daños, decidir qué partes reparar o reemplazar y dar nueva vida a una bicicleta que de otra manera estaría condenada al olvido. Es una Jayant Rebel rodada 26. Ya traía modificaciones esta bicicleta. Se va a cambiar la pintura y se le van a cambiar algunos componentes que ya no sirven. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.